¡Suscríbete al canal! 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 Mírkolle, ní, chaladikum, travala yáre Inge nilatil vandu, kudippadenu, travala yáre Oumai póllay, irupadenu, travala yáre Súmama, úrnday, kandal, párpadenu, travala yáre Dr. Raga, ná nirindhal, nádi piditthu, párttiru vay Nákkai níttu, enjiru vay Nandrai, úsi, pórttiru vay Vártthi, áraai, ná nirindhal Vahupil, pádum, nađutthiru vay Pártthu, pparichai, elgudu, ira Pajanikku, sulitthiru vay Vakkii, láag, ná nirindhal Vajakai, nandrai, nadatthiru vay Tattattak, kendru, poyer, galai Náalai, khelu, vayil, madakki du vay Nadiganága, ná nirindhal Náalagam, sinimá, vánuoliyy Ađadada, enjiru, mechiru vay Arpudamag, naditthiru vay Sippáyág, ná nirindhal Thupakkai, yudan, irundhillu vay ¡Cambi! ¿En la acción? ¡Cambi! Cambi! Cambi! Here are the stars. Cambi! These stars are so advertisements for the earth since we arrived. The stars are así. They will re hunger. You will see aCommand! As well, the stars form the sky. Is the stars falling on around the mountain way? Ejjundu parakka pđžugungal, irayi teda de tinnalá, enjre kuhruvi sondnadu. Nandru nandru nangalum, indrayi parakka pđžugum, enjre kóri thayunan, irandru konjçuk hilambinan. Oんjre mattum sombaláy, odukkikondu uđlalaye, añjre kuhuttil irindudu, aabat onjre vandadud. ¿Engi eryndo vandanan? ¿Eh eri oruvan? ¿Maratil? ¿Angi eryndo? ¿Kootinai? ¿Arigil? ¿Nerringi? ¿Ceñrana? ¿Siragirndo? ¿Para? ¿Ve? ¿Terindadámal? ¿Veđu? ¿Queruvi? ¿Konjge? ¿Peditdan? ¿Konjdu? ¿Veđu? ¿Sendran? ¿Queruvi? ¿Konjge? ¿Avanad? ¿Kootinil? ¿Vadal? ¿Aranad? ¿Arumay? ¿Ennei? ¿Urattad? ¿Adanin? ¿Kadil? ¿Ollittad? ¿Cojo? ¿Aranad? ¿AC homem? ¿Koruvvi? ¿Ojego inbox hay un marud? ¿Aranme? ¿Aran? ¿Olo con ellos? ¿Aprenda? ¿Aprenda bien? ¿Aran? ¿En dasSA? ¿Aigo la organización? ¿Elezeko? ¿Arabahamosarte? ¿¡A sut arturo en el grano? ¿Alas? Un saludo Yerir un rúvan maratilé, angirindu kúttinay, arugil erringi chenranan. Siragirindu parakkavé, terindhidámal vijutthiđu, kúruvi kujujncay pijutthanan, konduviedu sindranan. Kúruvi kujujncay avanadu, kúttil vada alánadu, arumayanay unreddadu, aganin káadil ollitthadu. R palabra, la empresa a yadupaira, marchando vijutthadu. Otrosi de plantala az teremp harmadizén beratilog. K дети tomatuk au bale fuegana de hearts y nonociendo,